Les presentamos al pastor de los Pirineos, un perro de montaña con una personalidad acorde, sólida y resistente. Son perros enormes y con mucho pelo. Y les gusta mucho la gente. Son muy tranquilos, estables y relajados. Estos gigantes majestuosos reciben su nombre de la región montañosa del sudoeste de Francia, donde en sus comienzos desarrollaban una tarea muy específica. Perrines odiaban los rebaños de ovejas. Pero la protección no es su único talento. También tienen resistencia para recorrer grandes distancias. En la Segunda Guerra Mundial se usaban para transportar mercancías de contrabando a través de regiones montañosas. Se cree que esta raza resistente se originó en Asia Central y emigró a Europa hace 5.000 años. En el siglo XVII, estos perros de aspecto majestuoso custodiaban los palacios de la nobleza francesa. De hecho, en 1675, el rey Luis XIV declaró al pastor de los Pirineos, el perro real de Francia. Aún no hoy su apariencia es impactante. Su pelaje doble a prueba de cualquier clima viene en un solo color, blanco. Y mientras que la mayoría de los perros tienen un solo espolón en las patas delanteras, el pastor de los Pirineos es uno de los pocos que tienen espolones dobles en las patas traseras. Se dice que usaban esa especie de garra para trepar las laderas de las montañas cuando protegían a los rebaños. Estos pastores de los Pirineos no trepan montañas, pero ya caminaron más de 3.000 kilómetros por una causa mucho más importante. Estoy convencido de que entienden lo que están haciendo. Luke Robinson y sus leales amigos, Marty Hudson, tienen una misión. La misión de descubrir la causa del cáncer canino. Su cruzada se llama Dos Perros, 3.000 kilómetros. Con cada paso crean conciencia sobre una enfermedad que provoca la muerte de uno de cada cuatro perros. La pasión de Luke por esta causa es profundamente personal. Su primer perro, un pastor de los Pirineos llamado Malcom, murió de cáncer de huesos en el año 2006. Cuando Malcom murió, su ausencia destrozó todo mi mundo. Aguarde. Gracias. Vamos. El dolor por la muerte de Malcom fue tan grande que Luke necesitaba ser algo igualmente grande para sobreponerse. Y emprendió una caminata para hacer tomar conciencia sobre el cáncer con sus otros dos pastores de los Pirineos, desde la ciudad de Hawking, Texas, hasta la de Boston, Massachusetts. Durante más de dos años, este ex consultor ejecutivo y sus devotos perros recorrieron entre 13 y 19 kilómetros por día, a lo largo de 14 estados y en toda clase de climas. Una vez que empezamos a caminar, se sienten felices. Para ellos, la vida es perfecta. Sí, los revisé hace una semana. Cada tanto, Lucas se revisará a sus perros por un veterinario para asegurarse de que están lo suficientemente sanos como para continuar el viaje. Sí, ya veo. La mayoría de los días, los tres amigos caminan solos e informan al mundo sobre el viaje y sobre su misión a través de Facebook y Twitter. Quietos, quietos. Salieron hermosos, miren. Durante su recorrido, logran llamar la atención del público y organizan caminatas grupales como sucedió en Newton, Connecticut. El apoyo que recibió allí, dos perros 3.000 kilómetros, fue asombroso. ¿Qué animal tan dulce? Uno para Murphy. ¿Qué es esto? Y otro para Brumby. La familia Harding se conmovió tanto después de ver a Luke en televisión y les ofrecieron a él y a sus acompañantes caninos un lugar donde quedarse mientras estuvieran en Connecticut. En ocasiones, familias como los Harding les ofrecen quedarse en sus casas. ¿Les gusta el bosque? Pero una tienda al costado del camino es lo que habitualmente es el grupo nómada llama hogar. Dale un beso, papá. Muy bien, gracias. Con un destino en mente, Luke y sus pastores de los Pirineos siguen avanzando sin descanso en su cruzada contra el cáncer canino. Pero no importa cuántos kilómetros recorran, Luke nunca olvida a la criatura entrañable en honor a la cual caminan. Y si gracias a nuestros esfuerzos se encuentra una cura para el cáncer canino, se lo deberemos a Malco. Muy bien, se comportaron muy bien hoy. Este perro puede ser un excelente compañero de viaje. Pero antes de adentrarse en territorios salvajes con su pastor de los Pirineos... No olviden recortarle el pelo antes de salir. Como tienen mucho pelo, no resisten bien las temperaturas elevadas. Es importante tener en cuenta su intolerancia al calor antes de viajar para que se sientan cómodos y para que estén sanos. Con respecto a su salud, como muchas razas grandes, son propensos a tener cáncer en la etapa adulta, especialmente cáncer de huesos. El pastor de los Pirineos también puede padecer acritis, como el mastín, porque carga un peso enorme sobre las patas y tiende a tener sobrepeso. Así que es importante vigilarlo y mantenerlo en forma. Los perros con sobrepeso empiezan a sufrir acritis unos tres o cuatro años antes que los perros que mantienen la línea. Y como tienen tanto pelo, lo pierden continuamente. Cuando lo cambian en otoño y primavera, necesitan cepillados más frecuentes. Personalmente me resulta muy relajante cepillar a un perro, especialmente a un perro como el pastor de los Pirineos, que suele quedarse recostando. Podemos cepillarlos mientras leemos un libro o miramos televisión. Es muy agradable y no solo para nosotros, sino también para ellos. Así que aunque requieren muchos cuidados, puede ser una parte entretenida de la relación entre el perro y su amo. Independientes y despreocupados, pueden ser difíciles de adiestrar. A menos que empiecen cuanto antes. Tienen un espíritu muy independiente, así que hay que empezar cuando son pequeños. Pero con mucha paciencia es posible adiestrarlos. Como mascotas familiares, pueden estar seguros de que estas bellezas gigantes serán leales y protectoras. Son muy dulces. En resumen, el pastor de los Pirineos necesita un buen corte de pelo antes de viajar, porque no tolera bien el calor. Sufre los problemas de salud típicos de las razas grandes. Necesita cepillados semanales y puede ser difícil de adiestrar, pero es paciente y muy afectuoso con los niños.